www.senderosdeapure.com El Ser Supremo Dios bendijo a los 76.500 kilómetros al cuadrado diciendo Yo amo Apure Yo amo Apure por www.senderosdeapure.com 5, 4, 3, 2, 1 Centauros Centauros Javier y Gabo Los Chamacos Centauros El Boss Roger ¡Máster! Centauros Centaurosdeapure.com Quiero ser al medio que llegó Comienza la acción Centauros La cancha está al juez Centauros Se activa la barça Centauros ¿Quiénes son? A Centauros Pienso la acción Centauros La cancha está al juez Centauros Se activa la barça Centauros ¿Quiénes son? A Centauros Sale a la cancha el equipo campeón Cinco guerreros jugando su honor Se activa y defienden su trono en Apure Ellos son buenos así que no dudes A clavos de encesto de estrés Uriro la paso y nunca la ven Somos ángiles, rápidos, con mucha fuerza Centauros de Apure Somos la realeza Y te hace el medio El gran mamá oso ya le dio la indicación Crea la jugada con gran determinación Orgullo de Yoko viene con fuerza Él llega a Apure por su destreza Quiero 10 segundos pa' acabar el juego Este equipo así que hace pases bueno Se acaba el tiempo y Centauros lanza No te preocupes Ellos no fallan Zumba Pienso la acción Centauros La cancha está al juez Centauros Se activa la barça Centauros ¿Quiénes son? Centauros Pienso la acción Centauros La cancha está al juez Centauros Se activa la barça Centauros ¿Quiénes son? Centauros Llevo el Dream Team ¿Quiénes son? Max Hero de la magia Zumba Andro con Fabián y Lavo Los chamacos Ismael Movert Cienes son? El equipo campeón De la Liga Nacional ¿Quiénes son? Este es Centauros de Apure El ser supremo Dios bendijo a los 76.500 kilómetros al cuadrado diciendo Yo amo Apure Yo amo Apure por www.senderosdeapure.com www.senderosdeapure.com